Otra captura, pero vamos, la captura ha sido un poco complicada. Estaba en el trabajo, no sé qué palomo la trajo, tenía tres sueltos, el laudino, el carbipollo y el buchón. Y entraba, entró en el buchón del laudino, porque traía mucho celos a palomas, y entró en el del buchón. Entonces le vi más apego al del buchón, le cerré el caón, lo vayan tomando fuerza, pero no sé qué palomo es el que le ha trabajado. Cuando se lia con ella, no sé cuál es el que le ha traído. Lo que es muy curioso es que no tiene ni un piojito, ni un piojito, ni un piojito, perdón. Así que esta azurita es de alguien que la ha tenido, se la habrá escapado, o la ha soltado, o algo. No tiene pioja ninguno. Está limpita, limpita, y está selechando. Venga, chao.